Mis queridos amantes del poco y las cabelleras, atención, hoy os traemos lo que os gusta, babies. ¿Lo qué? Año 2021, un poquito menos raro que el anterior, pero sin llegar a la normalidad. Unas circunstancias que han hecho que mucha más gente se refugie en la música. Y esa necesidad de adrenalina por quitarnos algo de libertad, cual perro sin salir a correr encerrado en casa, hace que necesitemos rock y metal. Y con esta idea, hemos hecho un pequeño resumen general, una pequeña muestra, de los que han petado vuestras playlists durante el año 1 de la nueva era. Empecemos. Aunque Blind Channel ya tienen 3 álbumes en el mercado, este ha sido el año en el que sus seguidores han subido como la espuma y han puesto en el mapa la ciudad finlandesa de Oulu, que les vio nacer allá por el año 2013. Este sexteto define su sonido como Violent Pop. Vamos, pues violenta. Que si un toque de sintetizador por aquí, que si un toque de rap por allá, que si ahora se hacemos un poquito de screamo, vamos, que nada les asusta. ¿Qué quieren asustarnos a nosotros? ¡Pues la llevan clara! Nico Moilanen, Joel Hocka, Tommi Lalli, Jonas Porco, Olli Matela, Alexi Kaunisvesi y Roni Romero. Están más que acostumbrados a revintar escenarios, desde el backing hasta Eurovisión, donde consiguieron este año un sexto puesto, que es el segundo mejor de la historia de su país. Y es que Darsay que es un temazo. Y ahora que Century Media les ha fichado, están horneando su cuarto disco y disfrutando del que sin duda ha sido el mejor año de su carrera. Saludos del aro oscuro. Continuamos con Greta Van Fleet, que en mi pueblo serían los Deep Purple del siglo XXI. Y en el mío, Led Zeppelin. Un grupo natural de Michigan, que llegan rompiendo cerebros, pero para bien. Está formada por tres hermanos, Josh, Jake y Sam Kitzka, junto a Danny Wagner. Escucharlos es arrastrar de un tirón de la chupa la música que llamamos los rockeros más clásicos a la época actual, con un buen chorrete de blues. Ganaron un Grammy a lo mejor álbum de rock en 2019, estando nominados en cuatro categorías a la vez. Y esto que estos chavales le han cogido el guchillo a esto de los dos premios. Vamos, que van arrasando por donde van. Han estado currando prácticamente a disco por año, y el último... Es la joyita que 2021 nos deja. Ginger es una banda ucraniana de groove metal formada en el año 2009, que acaban de lanzar su quinto álbum de estudio, Wildflowers. Tatiana, Eugene, Román y Vlad, todos de apellido impronunciable, son el grupo que están en todos los festivales, hasta en las propagandas, en la sopa, y hasta en el smartphone de tu primo Escoleta. Si te medio gustaban, ahora te van a gustar por co***, porque es la nueva moda. Y la vocalista de Ginger, La Tati, destaca por su técnica vocal, la cual va desde los más profundos guturales hasta el canto limpio. Vamos, un completo, como se suele decir. ¿En serio? Sin Romero. ¡Te amo España! Pues ahora vamos con un solista. El jovenzuelo Dominic Richard Harrison, conocido profesionalmente como Young. ¿Qué significa San el Joven? Exactamente lo que es este artista para el mundo del rock ahora mismo. ¡Fesquísimo! Su estilo es volcánico y arriesgado, como un sándwich de rock alternativo, con punk, hip hop, motherfuckers y... Ronnie Romero. ¡Chao! Toques sanos de Sky Pop. ¡Usted es rockstar! Añádele una pizca de conciencia social, protesta y rebeldía, lícualo todo y te sale este chaval. ¿Dónde va con esa hechura? Dicen que su padre tenía una tienda de guitarras, pero visto esto, podría ser perfectamente el científico que creó a las supermenas. ¡Rompedor! ¡Transgresor! Su segundo álbum salió hace un añito y se llama Whale. ¡Claro! ¡Wheirg! Lo más raro que ha para Inglaterra. ¿Verdad? ¡Claro! Y orgulloso. Faltaría más. ¡Rock and all express yourself! Vamos a ver, mis criaturitas de fuego y de dragón. No penséis que nos hemos olvidado de añadir un buen chutazo de Power Algarista. This in Black es una banda finlandesa con un húngaro y un griego de power metal melódico activa desde 2015 que cual Fénix resurgió a raíz de la partida de Anton Kavanen de los famosos Battle Beast por... ¿Diferencias creativas? Ya, claro. Le acompañan Kasperi Heineken Borracho Kasperi Heineken Mate Molnar Ate Palocangas Eso Yanis Papadopoulos Papadopoulos Eso, eso Ate Palocangas Dionis Papadopoulos Cangas Dionis Callao Como fuego Todos también muy expertos en la materia metálica Como Ronnie Romero Su estilo bebe de la música pop y disco de los años 80 y esta es la diferencia que se marca con el resto de la escena del metal europeo y ha ayudado a que la banda en muy pocos años y después de girar con titanes como Nightwish o Rhapsody y pasar por el Rockfest o el Leyendas del Rock ha hecho que se le abren un nombre en España Vamos, en todos los festivales Su último álbum Dark Connection ha salido hace escasos meses y ya lo está pegando tanto como los dos anteriores A la patada voladora Monskin 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 Es un joven cuarteto italiano fundado en 2016 por los ya conocidísimos Damiano David Thomas Bracci Eitan Torche Victoria de Ángeles que es medio danesa Vamos, venga la vikinga Y han secado su segundo álbum de estudio Teatro de Ira volumen 1 este mismo año Mamma mía Así como Quien no quiere la cosa un día estaban tocando covers en las calles de Roma Sí, sí ahí frente del Mercadona de turno Andiamo al Mercadona Y acabaron petándolo tras quedar segundos en el programa de Factor X Mucho le gusta a ellos las X Buen arroz Y espagueti Bolognesa per tutti ragazzi Pero donde realmente lo petaron fuerte Fuertísimo Fue este año tras ganar el festival de la canción de Sanremo y comerse con espagueti el festival de Eurovisión y Gracias a su temazo City of Worn que en castellano significa Calladita está más guapo Algo así Y callados no están ni debajo del agua porque han conseguido hacer virales tanto sus propios temas como sus covers Esa, esa La canción que al final la has cogido manía Pues es de ellos La otra que no te saca de la cabeza Pues esa también La que te pone cachondo Pues claro que es de ellos Y sí hasta la gata del Vaticano Maulla por Damiano Que bueno Sigue escuchando Amanesquen Y Esto es todo Esto es todo Esto es todo Amigos Amigas Amigues Si has llegado hasta aquí es que eres un real rocker Y si no pues no Tú dale a la campanita que estamos en época de campanas y de aviso y nos vemos en la próxima Adiós tu deseo de año nuevo Pero pórtate bien ¿O no? ¿Y Ronnie Romero? ¡Ah! ¡Qué pesado! ¿Por qué quiere caer allá con tanto Ronnie Romero? ¿Ese quién es? ¿Y yo qué culpa tengo de que se tiecen todos? Pues aquí no está Menos más